el juego venían por el lado y ¡pum! vuelve al Rott y el Rott se fue así como ¡Aaah! el Rott con el Macri aquí yo voy a tomar Tiki off carries si se ponen un Ripper yo gasto, van a sacar Ripper pero vamos a andar guardando ya voy de pesa pero es que voy a escalera con el mono monoculado es que es bueno el tanque no me gasté la hueá están en el punto están en el Ripper queda puro, puro está en el Nero arriba, cuidado estoy spameando, bokeando pesado vienes por el pueste el Ripper puede estar por abajo el Ripper no lo quiero decir yo ya no tiene, no tiene, no tiene no tiene le faltanme al culo mata, mata el Ripper se fue, se fue cagó el Ripper cagó el Doomfist cagó el Doomfist ya estoy... ya estoy... ya estoy aguantando solo esta hueá cagó la lana no pueden conmigo, loco van por arriba są no es así 20 no es así ¿qué pasó出来ела? si te Chris quieren ser es per Me hackeó la... me pusieron Sombra loco que me hackeó Está bueno Orton No voy a fallar de nuevo, y no voy a fallar de nuevo. Puta, nos mataron a todos. Vamos a quedar negro. Espera, espera, espera. No, güey. Si ganamos la, güey. Puta, la tenis por puja para tirarme. Está en uno. Está en uno, no lo puedo seguir. Ahí murió. Vamos al punto. Tiene otro por arriba, tengo ulti. Estoy llevando con la sombra. Esperándole. Me lo pierdo. Me lo pierdo. Me lo pierdo. Aquí va a dar lana. Buena. Buena. Me venían a buscar guardar la sombra y el Doofis. Loco, lo tenía enfermo. Y después aquí, mira. ¿Para donde? ¿Para? ¿Para dónde? No, no, no. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!